Ay, 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 cuánto te quiero Te propongo que regreses sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado, solo quiero tu presente Te propongo simplemente que seas mi manantía O mi paso de la suerte Te propongo simplemente escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo simplemente que seas mi terruño y buena suerte Te propongo simplemente que seas mi estrella que guía mi camino Te propongo simplemente que vivas conmigo Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 cuánto te extraño Ay, 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 lo reconozco Me haces falta Ay, 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 quisiera amarte Hasta alcance ansión Ay, 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 si tú no vienes Iré a buscarte Ay, 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 al fin del mundo Si es necesario para verte Si es necesario para verte Te propongo simplemente que vivas conmigo Que seas mi mujer para siempre Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 lo reconozco Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Ay, ay, no me importa tu pasado Ay, ay, solo quiero tu presente Ay, 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 cuánto te quiero Yo te quiero Ay, ay, y si tú no vienes Ay, ay, al fin de este mundo Ay, 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 cuánto te quiero Te voy a buscar Te voy a buscar Para ti, para ti Pa' ti, pa' ti Llego al Guaraguá Eres solo para mí Ay, ay, cuánto te extraño Ay, ay, lo reconozco mi vida Ay, 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 cuánto te extraño Cuánto te quiero Para lo que falta me haces Ay, ay, quisiera amarte Ay, ay, hasta el cansancio Ay, 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 cuánto te quiero Y tú no vienes Ay, ay, a llenar mi vida Ay, ay, de alegría Ay, 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 cuánto te quiero Y escúchame Ay, ay, te propongo simplemente Ay, ay, que vivas, que vivas conmigo Ay, ay, ay Cuánto te quiero Y ser mi mujer para siempre Música 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 Música